Le presentamos la colaboración del licenciado Félix Vázquez Acuña. Este 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, que en realidad se refiere a la lucha que la mujer ha dado para participar en igualdad con el hombre en los diferentes aspectos del desarrollo de la sociedad. Las primeras celebraciones se llevaron a cabo en Europa y en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Un dato fundamental, lamentablemente fundamental, fue cuando en 1911 se llevó un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York que generó la muerte de 140 mujeres y todo un movimiento encaminado a cambiar la legislación y las condiciones laborales de las mujeres en el mundo. En el año de 1975, la ONU declara a ese como el Año Internacional de la Mujer. Hay un dato histórico muy importante, aunque cruel, estimado auditorio. Consistente en que en la época de la Revolución Francesa, como ustedes saben, había lo que se llama la guillotina. Para subirse a la guillotina, existía un elemento que se llamaba el cadalso. A la guillotina subían tanto hombres como mujeres. Decía una gran feminista de la época, así como la mujer tiene derecho a subir al cadalso, debe tener derecho a subir a la tribuna. Lo que significa el derecho, tribuna, de participar en las grandes decisiones de los hogares, en las grandes decisiones de las sociedades. Felicidades a todas las mujeres, felicidades a las mujeres amas de casa, felicidades a las mujeres trabajadoras, felicidades a las mujeres profesionistas, a las artistas y creadoras, a las políticas, etc. Es un día muy importante.